Junk Box Hola, bienvenidos al consultorio sexológico del Dr. X. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué te ocurre, querida? Es mi novio. Él me trata como un objeto. Entiendo. ¿Y por qué crees que se comporta así? No tengo ni idea, doctor. No me lo explico. A veces me gustaría que fuera más cariñoso, que me llevara al cine. A cenar fuera. A la playa. Llevamos juntos 15 años y aún no me ha presentado a sus padres. Y además creo que me pone los cuernos. Ya, verás, el sexo con objetos es una práctica más extendida de lo que parece. Si bien es cierto que estas relaciones pocas veces se hacen públicas. Pero las relaciones sexuales entre personas y objetos pueden ser estables. E incluso abiertas a nuevos miembros. ¿Dónde está? Aquí. Estoy aquí. ¡Ah! Está aquí. No, ya no aguanto más. Adiós, mundo cruel. ¿Hola? Bien, pasemos a otra llamada. ¿Buenas noches? Doctor, soy muy inseguro. Cada vez que me acerco a la mujer, me pongo a temblar. ¡Suscríbete al canal!